What the fuck? ¿Sabías que? Cleopatra, aunque tú no lo creas, vivió más cerca de lo que fue el aterrizaje a la luna a la construcción de la pirámide de Giza. A las personas muertas se le puede poner la piel chinita. Un pequeño porcentaje de la estática que ves en la televisión cuando no hay señal es parte de la radiación del Big Bang. O sea que estás viendo un residuo del efecto de la creación del universo. El deporte oficial en Maryland, en Estados Unidos, es las justas. Sí, como la de los caballeros. Cuando respiramos entra más aire por un orificio de nuestra nariz que por otro y se turnan cada 15 minutos. Aunque tú no lo creas, los mamuts lanudos vivían al mismo tiempo o aún estaban con vida cuando se construyeron las pirámides en Egipto. Hay más posibilidades de movimientos en el ajedrez que átomos conocidos en el universo. Si de alguna manera sacáramos todo el oro que está en el centro de la tierra y lo sacáramos a lo que es la capa exterior de la tierra y cubriéramos la tierra, tendríamos todos oro hasta las rodillas. Se necesitaría 1.200.000 mosquitos que nos picaran al mismo tiempo para que nos drenaran toda nuestra sangre. Los osos de agua o los tardigrants que solamente miden 0.5 milímetros pueden vivir en básicamente cualquier lugar. Y con cualquier lugar digo cualquier lugar. Agua hervida, agua helada, etc. Hasta pueden vivir en el vacío. Existe una especie de pájaro que se llama cacapú que de hecho está en peligro de extinción. Y parte del problema por el que está en peligro de extinción es porque tiene un olor tan delicioso y tan fuerte que es dificilísimo que no lo encuentren sus predadores. Y te recuerdo que estamos a nada de empezar el segundo canal. Suscríbete. Y en la descripción están los links para que te suscribas a nuestros demás canales. Y pícalele ahí para ver qué hay ahí.